Para empezar el día. Buenos días, miércoles 8 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La tarde de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador se reunirá en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Entre los asuntos que abordará el mandatario mexicano con su homólogo estadounidense, está la reciente entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, T-MEC. También se prevé que dialoguen sobre la candidatura de México para la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio y la cooperación entre los dos países para atender la pandemia del COVID-19. México continúa en el top 10 de los países con más contagios y decesos por el COVID en el mundo. En contagios acumulados, suman 268,008. Con esto, México se mantiene en el octavo lugar mundial en contagios después del Reino Unido. En decesos, México suma 32,826, lo que nos ubica en el quinto lugar después de Italia. Fueron identificados los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Se trata de Cristian Alfonso Rodríguez, según informó Omar Rodríguez Trejo, fiscal especial de la Fiscalía General de la República. Señaló que seis restos óseos, encontrados en una zona del municipio de Cocula, fueron enviados a la Universidad de Eindsbruck, Austria. Después de realizar los análisis respectivos, se confirmó que una de las piezas corresponde al estudiante. 26 de los 32 estados de la República Mexicana presentaron caídas en la actividad industrial en marzo de este año, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa. El mayor retroceso ocurrió en Nayarit con una caída de 26.5%, le sigue en Baja California Sur con una caída de 26% y Aguas Calientes con un retroceso de 19.5%. En contraste, la entidad con mejor rendimiento fue Tabasco, con un incremento de 17.8% en marzo. Suspendan a funcionario involucrado en la liberación de José Ángel Casarrubias alias Muchombo, señalado como líder de los Guerreros Unidos y responsable de ordenar matar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Por esta liberación, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses a Marco Aurelio González Romero, secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC. Para empezar el día.